Carlos III está haciendo todo lo posible para acallar las nuevas informaciones sobre el empeoramiento de Kate Middleton. Se han vuelto a encender todas las alarmas alrededor de Kate Middleton y su estado de salud. A pesar de que el pasado 22 de marzo confirmó que padece cáncer, poco más se ha sabido al respecto. Motivo por el que los rumores sobre su posible empeoramiento han vuelto a renacer. Durante estos meses, desde el Palacio de Kensington se han emitido varios comunicados anunciando su favorable evolución. Sin embargo, esta misteriosa situación ha generado que las informaciones sobre su posible recaída reaparezcan de forma constante. Y esto es lo que precisamente que ha sucedido en las últimas horas, durante todas estas semanas, y aunque él también está librando su propia batalla contra esta enfermedad, Carlos III se ha puesto manos a la obra para ayudar a Kate Middleton. No obstante, sus esfuerzos no están dando los frutos que, según ha trascendido, el monarca británico ha tomado una serie de medidas para desmentir públicamente todas estas especulaciones. Entre ellas, se ha puesto en contacto con varios medios de comunicación británicos para intentar frenar esta ola de rumores. Además, ha puesto a trabajar a su equipo de comunicación para poner fin a esta dolorosa situación. Sin embargo, y a pesar de todo su empeño por ayudar a su nuera, Carlos III no ha conseguido silenciar estas informaciones que tanto daño le están haciendo a Kate Middleton. Prueba de ello son las últimas novedades que han salido a la luz. Según se ha anunciado hace unas horas a través de un comunicado, el monarca británico ha suspendido los próximos compromisos de todos los miembros activos de la Casa Real Británica. Tanto es así que, este jueves estaba previsto que el príncipe Guillermo reapareciera para asistir a un nuevo acto. Pero, tras la última decisión de Carlos III, su presencia ha sido suspendida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.